¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver cómo hacer este tipo de gráficos. Solicitud de un suscriptor. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es medir datos cualitativos y datos cuantitativos. Vamos a partir de que podemos graficarlo con una de barras normal, pero tenemos que hacer una división de acuerdo a los rangos que va de 0 a 9, muy baja, baja, media, alta y muy alta, de acuerdo a los resultados que se obtienen. Aquí está, pero se requiere algo así, en donde estamos saliendo de lo que es una celda, dos celdas, estamos dividiendo por celda y a medida que cambian los valores también va a cambiar la barra. Bueno, vamos a necesitar lo que son unas escalas, en donde por ejemplo una celda va a valer lo que es 100 puntos, dos celdas van a ser 200, 300, 400 y 500. Aquí tenemos la escala, la más alta, que es de 25 puntos. Entonces, para la primera escala vamos a dividir, vamos a sacar estos datos, donde estamos dividiendo 100 entre 9, que es la escala más alta. Después estamos dividiendo 200 entre 14, que es la escala más alta, 300 entre 19, 400 entre 22 y 500 entre 25. Después lo que vamos a necesitar es un condicional. Aquí está, este solamente lo vamos a tomar como referencia para que sea el equivalente a 14 puntos. Aquí lo que estamos diciéndole mediante el condicional sí, es que si el valor que se encuentra en la W9, que es el 14, es menor a 9 puntos, que es la de muy baja. Lo que va a hacer es que va a multiplicar este 14 por este 11.5, que es la división de 100 entre 9. Después tenemos que hacer otra anidación, pero ahora con lo que es el condicional sí y el y nos va a permitir hacer una evaluación entre rangos, que va a ser el rango 10 y el rango 14. Entonces estamos abriendo el sí, le ponemos el y, abrimos nuevamente paréntesis y lo que le estamos indicando aquí a la fórmula es si el valor que se encuentra en la W9 es mayor a 10, pero ese mismo valor de la W9 es menor o igual a 14. Ahora, si eso es verdadero, lo que debe de hacer la fórmula es multiplicarme este 14, que está en la W9, por el valor de la S5. Después viene la otra evaluación del siguiente rango, lo que le estamos diciendo es si el valor de la W9 es mayor o igual a 15, pero menor o igual a 19, que es este rango. Lo que va a hacer es lo mismo, va a multiplicar este 14 por este 15.79, que es la división de 300 entre 19. Después viene el siguiente criterio. Nuevamente abrimos el sí, sí y otra vez, porque estamos nuevamente entre un rango que va a ser el 19 y el 22. Aquí lo que le estamos indicando es si el valor que se encuentra en la W9 es mayor o igual a 20, pero menor o igual a 22. Lo que hace es que me va a multiplicar este 14 por este 18.18. Y por último, lo que va a hacer la fórmula es si ninguna de estas condiciones se cumple, el valor que se encuentra en la celda W9 es mayor o igual a 23. Bueno, si eso se cumple, bueno, ya que me multiplique el último valor, 14 por 20, que es el resultado de dividir 500 entre 25. Aquí este valor es el que nos va a regir para lo que se encuentra en esta celda. Es la fórmula. Para poder sacar este tipo de gráfico, lo que vamos a hacer, bueno, aquí solamente vamos a correr la fórmula. Aquí suponiendo que tuviéramos un valor de 22, por ejemplo, me va a dar un resultado de 400. Y aquí vamos a usar la fórmula repetir. Entonces vamos a ponerle igual repetir. Abrimos nuestro paréntesis y nos va a pedir lo que es un texto. Vamos a poner entre comillas este símbolo, el que se encuentra del número 1 del teclado hacia la izquierda. Nuevamente cerramos comillas, coma y ¿cuántas veces son las que se van a repetir? Bueno, van a ser estas. Le damos un Enter. Aquí normalmente nos va a aparecer con la letra predeterminada que tenemos, que puede ser Arial en este caso, o Calabri o alguna otra. Nos va a aparecer de esta forma y lo que tenemos que hacer es, teniendo seleccionada la celda, vamos a aquí en la fuente y vamos a ponerle Play Build. Este tipo de letra es el que vamos a seleccionar. Le damos un Enter y automáticamente nos va a aparecer lo que es este tipo de gráfico. Entonces aquí se está cumpliendo que el puntaje es de 22 y va a quedar dentro del rango de alto que va de 19 a 22. Si cambiara el rango por ejemplo a 5, le damos un Enter y va a bajar a muy bajo. Bueno, así es como podemos representar información cualitativa y cuantitativa. Aquí tenemos estos son los valores del resultado. Aquí solamente estos valores los estaríamos ocultando para evitarnos conflictos. Y listo. Bueno, espero y les sirva. Hasta la próxima.